Seguimos en la Plaza de Olegari donde los seguidores del Senador Paraguayo Cuba siguen concentrados. Hacía nomás estaba él aquí dando un discurso, hablando con sus seguidores, ellos haciendo algunas consultas con respecto a lo que piensa sobre la realidad política y ahora ya se retiró, pero vamos a tratar de hablar con las personas que están aquí para conversar un poco con ellos cuál es su opinión con respecto a lo que se aprobó, por ejemplo, en el Senado. Buenas noches, señora. ¿Su nombre? Buenas. Lourdes González. ¿Saben un poco, señora, lo que opinan? Ustedes están siguiendo al Senador Paraguayo Cuba, pero ¿qué opinan sobre este proyecto que se aprobó hoy en el Senado, que se está estudiando en diputados, el desbloqueo, pero no la versión del Senador Cuba? Y nosotros estamos muy enojados por que no salió lo que nosotros queríamos, ¿verdad? Pero vamos a hacer un esfuerzo más hasta que salga algo, ¿verdad? Porque viste que nosotros ya no podemos más aguantar, soportar a esta gente que nos están jugando muchísimo ya. La injusticia, salud y lo que ellos están robando todo, ¿verdad? Y todos nosotros que estamos padeciendo así, acá en Paraguay casi la mayoría de la gente. Y estamos, nos sentimos muy mal con esta gente así. Y ojalá que Dios quiera nos ayude y que salga esa gente que nos está dañando muchísimo. A muchas personas le está dañando. Y esa es mi opinión. Y le vamos a seguir a Pachocúa hasta que salga todo bien la cosa. Porque él tiene su derecho y su razón. Todo lo que dice acá, a toda la gente le gusta. Y entonces, y bueno, vamos a seguirle a él. Muchísimas gracias. Bueno, bueno. Es la opinión de esta señora. Vamos a conversar con otras personas. Mucha gente todavía continúa aquí en la Plaza Oleari. Señor, buenas tardes, buenas noches. Podemos consultar un poquito la opinión suya. Vino a acompañar al senador Cubas. ¿Qué opinas sobre el proyecto que se aprobó en el Senado? ¿Está de acuerdo o evidentemente...? No, totalmente no estoy de acuerdo con el... Yo pienso que tenemos que desbloquear las listas sábanas. Y de una vez por todas, sacarle a la gente que no sirve al pueblo. Esa es la única realidad de todo esto. ¿Nos va a continuar acompañando aquí la manifestación? ¿Cuál va a ser su... Sí, bueno. Por esta noche, hasta un tiempo, vamos a estar acá y después volvemos el día de mañana. Que hay una convocatoria de nuevo, ¿verdad? Entonces, volveremos mañana a acompañar. ¿Su nombre? Jorge Ayala. Muchas gracias, don Jorge. También en la opinión de otras personas, como decíamos aquí, estaba el senador Cubas hablando, conversando con sus seguidores. Muchos de ellos continúan aquí y van a permanecer durante la noche. Vamos a tratar de acercarnos a otras personas que están por aquí para conocer un poco también la opinión de ellas. Señorita, ¿su nombre? No, no quiero decir nada. Bueno, nos quiere conversar. ¿Su nombre, señor? Manuel Gómez. ¿Sabe un poco la opinión también aquí de la gente que acompaña al senador Cubas sobre lo que se aprobó hoy en la Cámara de Senadores? ¿Un proyecto de desbloqueo, pero que no es el del senador Cubas? ¿Y el desbloqueo de generales? Sí, estamos de acuerdo. ¿El de la interna? ¿No? ¿En las internas entonces sería el...? Sí, ¿de la interna lo querés aprobar ya, verdad? ¿Las dos? ¿Ya en internas y en las generales? Ah, entonces nos vamos todos a la casa a descansar. ¿Estarían de acuerdo con...? Estamos de acuerdo que se hagan los generales. Sí. Muchas gracias. Dale, señor. También la opinión de la gente aquí en la Plaza Oleari. Como decimos, algunas personas, este señor, por ejemplo, creía que solamente se aprobó en las internas y no en las generales, pero ahora enterándose de eso también cree que está a favor de eso, por lo menos. Es la opinión de algunas de las personas que están aquí todavía en la Plaza Oleari. Muchas de ellas van a quedarse toda la noche. Otras, como nos dijo también un señor, va a retirarse más tarde y volver mañana por la mañana en la vigilia que ellos plantean hasta el día domingo, incluso, es lo que nos decían más temprano. Gracias. 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 Gracias.